El Real Deeper Life, baby Symphony go Real Deeper Life, baby Me tienen odio, seguimos oficiando del velorio Pasan de los salvatorios, directo pa'l pulgador La cuarta vieja asesina, le puso un par de asesorio Subo el precio todos los días, como el cabrón petróleo Hombre se hace solo todo y que su palabra mantenga Si fue todo el que quiera guerrear, dile que venga Que nos bajamos de la nube a 7 mil pa' que aprenda Se estrella con el cemento como le pasó a Valenda Cambian de dirección cuando tomamos acción Seguimos viajando todo el mundo sin un peso en promoción Con dedicación, el maldito esfuerzo lo logro Los dejamos alucinando como el vicio de la droga nega Los reyentes traen con la familia A que todos esos hijos de puta se los devore la envidia Cuando salgo con simbónico estoy parando bien duro Partiéndole el culo pa' que todos se alineen en la orilla Deja de saber que si no hay babilla Que se quiten, que eviten Porque los culetes los derriten Descargando, rapagando, impactante El cantante viviendo con simbónico Como vengo alucinando en la música Impresión es única y verídica pero constructiva Es que siguen las críticas, pa'lante Y a lo tuyo no me sorprende, pa' que sigas con vida De tu actitud depende Deja de saber que en la calle está malo Que tal que tiene guerra Ahora anda con fuerte y con palo Que se va por esto que te besa Dicen que la muerte va a llevar a esa torta de esta En la calle queda vivo Porque ese duelo Estamos en el enemigo Haga para el cuento de tu santo Porque su computadora va a pagar por de locados Estilo fuerte y sólido Onisimpónico Quemando carabela con ácido muriático Retumbando en el áfrica lejana Le echamos canas triplicando lana Camillando por los panas Con la puerta chimenea, mambo Date vos canto No te va a salvar Y en el espíritu santo Dicen que está calante Pero le falta bastante Los reyes del rap, el huracán de los cantantes, la fama Y el talento controlado en el comer Mano a mano con los cantos, me encuentro pa' mis inventos Déjense ver, la tiro vamos a resolver Pa' que sepa que aquí no pueden joder Los tiempos cambian, estamos viviendo en guerra Venimos disparando, el R.I.G. los entiendo En la calle entra malo, que gente tiene guerra Ahora anda con fuerza y con palo Ese vaporito que se meta